El burgomaestre hizo el anuncio previo a la visita que harán en las próximas horas al Carrasco los organismos ambientales y de investigación del Estado con el fin de conocer los detalles de la emergencia. Contratamos al doctor Jaime Suárez, a Eliseo Osorio para que empezara a partir de ya, hoy, ponernos de acuerdo en un plan de acción allá, para que toda, tanto el área como la EMAP, como el municipio, empujemos para el mismo lado. No cada uno opinando, totalmente descoordinado todo. Todos vamos a opinar. Esta mañana a las seis y media de la mañana estuvimos allá y vamos a empezar a hacer eso. Ahora, deslizamientos en rellenos sanitarios hay aquí y en Rusia y en Nueva York y en París y en todos los lados. Nos tocó a nosotros ahora. Lo importante fue que no hubo muertos. Según Hernández Suárez, se trabaja en un plan de análisis con todos los organismos para saber cómo actuar. Primero, sacar el agua, porque lo que pasó es que se licuó el relleno, se licuó. Y al licuarse lo que hizo fue como echar usted un bizcochuelo en el chocolate. Se licuó. Entonces estamos sacando el agua para generar estabilización. Y luego hacer unas obras de mitigación para poder generar otra vez la cárcava de que necesitamos eso. El mandatario aclaró que la situación no afecta a la recolección de los residuos sólidos en el área metropolitana ni en ninguno de los 17 municipios que depositan allí sus basuras.